Amor, dile que el mundo da vueltas No le hagas caso a sus insultos y celos Él te está juzgando por algo que él hizo primero Ya no se lo ocultes más, dile toda la verdad Dile que él se lo buscó por tratarte mal Dile que eso es mío, que por mi culpa tú te metes en lío Que por la noche yo te quito el río Cuando pregunte dile que eso es mío, mío Dile que eso es mío, que por mi culpa tú te metes en lío Que por la noche yo te quito el río Cuando pregunte dile que eso es mío, mío Dile que eso es mío Que eso es mío, que no moleste Que lo supere, que lo cambiaste por este Dile que anoche lo hicimos en la playa Que ya no jode y pa' la m*** se vaya Bien fuerte, me aprietas y me pierdo ante tus brazos Vives el orgasmo, goza los trancasos Quiere que no pare, que nunca se acabe Que estás a la luna, que nunca se acabe Díselo, cántaselo todo a él Que entienda bien que eso nunca fue de él Que eso es todo mío, que siempre ha sido mío Y por la noche yo te quito el frío Dile que eso es mío, que por mi culpa tú te metes en lío Que por la noche yo te quito el frío Cuando pregunte dile que eso es mío, mío Dile que eso es mío, que por mi culpa tú te metes en lío Que por la noche yo te quito el frío Cuando pregunte dile que eso es mío, mío Dile que ellas son las cinco y van pa' casa de tu amiga Que él solo sospecha pero queda con la intriga Te mueres por mis besos, soy yo quien te castiga Tú sabes que es así, que el cachorro te lo diga Dile mami, que él no te besa como yo Como yo Que él no te hace el amor como yo Que él no te canta como yo Con la cachorra Quítate todo eso, vamos, que aquí está todo el peso Renny maravilla, viene el espresso Móntate que nos vamos en una aventura Sexo, locura y mucha travesura Tú sabes que te lo hago bien rico Te gusta cuando empiezo y voy suavecito y boom Dile a tu novio que es mi congo Que de lunes a viernes te pongo Te pongo De lunes a viernes te pongo Dile que eso es mío Que por mi culpa tú te metes el lío Que por la noche yo te quito el frío Cuando preguntes dile que eso es mío Dile que eso es mío Que por mi culpa tú te metes el lío Que por la noche yo te quito el frío Cuando pregunte, dile que eso es mío Dile que eso es mío Dile que entienda No hay mucho que hablar Ren y el cachorro R de Maravilla Mr. Bongo Making Hits La pauta que pesa El capitán de la nave, DJ Flecha Los Caimanes Factory Core ¿Ok? Somos otra cosa, oíste Gracias por ver el video